Bueno, la producción salió ayer a la calle. Puso el micrófono a la gente, algunas encuestas para ver si sabían qué se votaba, cómo se votaba. Acá están las respuestas. Bien. ¿Qué votamos el domingo? No sé, no tengo idea. Sí, las elecciones presidenciales. ¿Qué votamos el domingo? Ya. ¿Y sabe qué se vota? Sí. Son las PASO. Escúchame, ¿sabías? ¿Estás informado de los candidatos que hay? Sí, pero justamente para eso son las PASO, ¿no? Para definir los candidatos en la interna de cada partido, ¿no? Sí, las elecciones. ¿Y sabe a quién va a votar? Ah, ese voto secreto. ¿Pero lo tiene definido? Sí. Presidente, las PASO. ¿Tenés definido tu voto? No, en realidad no. ¿Y más o menos para dónde podría rumbear? La verdad que no tengo ni idea. ¿Qué se vota el domingo? ¿Sabe? No, no me interesa, no. La presidencia sería la... ¿Cómo sería la elección de los candidatos para después o las PASO? Las PASO, gracias. ¿Tenés decidido ya tu voto? No. Las PASO. Tenemos que votar para presidente, para vice y diputados nacionales, senadores. Las PASO para presidente. Exacto. ¿Y tenés ya definido tu voto? No. No, todavía no. No. Indeciso, totalmente indeciso porque no hay mucho para elegir, te digo. ¿Y tiene definido su voto ya? No, todavía no. ¿Conoce los candidatos más o menos? Sí, dos o tres nada más, los principales. ¿Tenés definido tu voto ya? No, todavía no. No, todavía no. ¿Pero sabés quiénes son los candidatos? Sí, los principales candidatos, no todos. Pues sé que son varios, pero de todos no sé. No, ni idea, no soy de acá. No soy de acá. Pero sí de Argentina. Sí, sí. ¿Están las internas nacionales para elegir presidente, por ejemplo? Sí. Son las PASO, creo que son las PASO, se votan. Yo tengo que votar en Entre Ríos, la verdad que ni sé los candidatos porque no trae trabajo para poder, así que no sé. Escúchame, ¿cuándo sale por televisión esto? ¿Cuándo lo pasamos? ¿Qué se vota el sábado, sabe? ¿Eh? ¿Qué se vota el sábado? Ni me dio tiempo ni la pensaba todavía. Pero, ¿qué se vota, sabés? Sí, algo se vota. Ni idea. Ni idea, señor, la verdad. Bueno, el reflejo de lo que ocurre, ¿eh? Algunos sí, otros no. La señora que quiere saber cuándo sale y no importa la elección. Exactamente. Ninguno lo pudo decir de corrido, ¿viste? No, tal cual. Bueno, lo que pasa es que había uno de los jóvenes que decía, no hay demasiadas opciones. En realidad, la PASO era para tener muchas opciones. Después se fue depurando un poco el mapa. Bueno, en realidad hay opciones. En Santa Fe son 21 listas. Claro, sí. El domingo, cuando ingresen al Cuarto Oscuro, van a ver que hay opciones. No sé si son las del gusto del elector, pero hay 21 listas, va a haber en total. Y lo que hay que decir es, se vota... En Santa Fe son cinco cuerpos, o sea, son cinco categorías electorales. Primero, lo decimos de izquierda hacia derecha. Dale. Presidente, vice. Sí. La lista nacional de parlamentarios del Mercosur. Es una lista que tiene 19 candidatos. Es distrito único. Es decir, son los mismos candidatos para todo el país. Después de la elección, me contá que van a ser los del Parla Sur, porque la gente todavía no sabe. Senador nacional. Tuvimos dos candidatos en este programa. Después de eso, la de diputados nacionales por Santa Fe. Se eligen 10 diputados por Santa Fe. Y el último cuerpo es el del candidato al Parla Sur, que representa la provincia de Santa Fe. Es un único candidato con un suplente. Perfecto. Esos son los cinco cuerpos. Ahora, ¿qué pasa? Te podés encontrar con boletas más cortas, que tienen tres cuerpos. ¿Por qué? Porque algunos no llevan candidato a presidente. Bueno. O podés cortar vos, si querés. Claro. Y a la vez hay colectoras. Bien. A ver, ¿qué quiere decir esto? Te vas a encontrar con un candidato a presidente o candidata a presidenta que tiene dos boletas distintas del Parla Sur. Claro. ¿Vos no sabías qué elegir con una del Parla Sur? Claro que tiene dos boletas. No aclare que oscurece. Perfecto. Bueno, y se vota con el otro detalle, Fernando, es que se vota no con la boleta única. Es decir, la urna tradicional, la de una sola boca, vuelve a haber cuarto oscuro en esta elección, no hay boxes como en la elección provincial. Tiene la vieja, la vieja usanza, la de dos, y podés cortar boletas si quieres. Vos llegás a la mesa con tu documento, está el padrón, allí te van a anotar, no te van a dar el voto como fue en la boleta primaria, sino que entras al cuarto oscuro, te encontrás en la mesa con todas las boletas, seguramente acomodadas por cada una de las internas. Tenemos interna en los sectores de la izquierda, en una, que compiten más ahí de la sota, y en la de cambiemos, que hay tres candidatos a presidente, y en el del partido de Adolfo Rodríguez Sá, hay ahí en la categoría de diputados. El resto son candidatos que están buscando superar el piso del 1,5% para poder pasar a la elección general de octubre.